Ya estamos al aire yo aquí tratando indicaciones, no, sí, ¿qué tal las indicaciones? ¿Tenemos a Gaby Montejano en la línea? No, todavía no la tenemos, vamos a empezar el tema y a tratar de enlazarle unos minutos más. Javier, pues, sorpresivo un poco el desplegado, me lo esperaría más en León, aunque bueno, está más conflictiva la situación en Irapuato, en Salamanca y en Celaya. Es típico. El posicionamiento de un grupo empresarial, de varios grupos empresariales sobre la inseguridad, publicando un desplegado en los diarios, creo que en AM, no sé si en algún otro. Pero en las ediciones locales, y eso es lo que llama mucho la atención también. Quejándose con el gobernador, los alcaldes, los diputados y ante la opinión pública, pidiendo un alto a la inseguridad, pidiendo coordinación y reclamándole a los políticos, pues, que no voten los temas y no echen la culpa a otro lado, sino que asuman su responsabilidad. Sí, es un comunicado de sello atípico. No son cámaras empresariales que se caractericen por una postura crítica. A excepción por ahí de alguna organización como el Consejo Coordinador Empresarial Ciudadano de Celaya, que es un conglomerado de empresarios que no necesariamente están afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, digamos, tradicional o el que ya lo conocemos y que tienen células en diferentes partes del Estado y del país. Tienen incluso una dirigencia nacional. Esta es una célula muy concreta de Celaya. Quizá ellos han mostrado críticos en Celaya en algún momento. Lo que también tiene que ver con el Consejo Agroalimentario de Irapuato, este que mencionaba Edith Dominguez al inicio de la emisión, que hicieron patente, pues, el ninguneo prácticamente que recibieron de Álvaro Cabeza de Vaca, cuando le expresaron las preocupaciones que había en el campo frente a la inseguridad, frente al robo de combustible, ellos se han mostrado un poco críticos. El resto es muy raro que abiertamente nos den una crítica sobre lo que está sucediendo, pese a las circunstancias que se están viviendo en este momento en Irapuato, Celaya y Salamanca. Bueno, concretamente Coparmex. Coparmex León, con Jorge Ramírez al frente, sí ha sido muy consistente en su crítica, en los foros anticorrupción, en la organización de los debates ciudadanos. Bueno, pero quizás, Javier, gente que antes era cercana al gobierno, que obtenían respuestas a sus gestiones y que cuidaban esa buena relación, hoy también están cansados. ¿O están trastocados también ya de manera directa? El gobierno no está, uno, atendiendo, o dos, es impotente ante la problemática y no los atiende y entonces, pues, cambia la manera de manifestarse. Digo, es atípico, pues, circunstancia, pero más allá de todo eso, yo hablaba, por ejemplo, con gente de Coparmex León y decían, bueno, no estuvimos enterados del comunicado, del desplegado, no se nos indicó, no se nos informó, pero suscribimos completamente lo que se señala ahí. Lo suscribimos porque al final de cuentas tiene que ver con circunstancias que están ocurriendo y manejan de manera muy puntual algunas decisiones políticas que ha tomado el gobierno de Miguel Márquez. Si quieres darle lectura a algunos puntos porque son muy críticos. A ver si podemos irlo poniendo en pantalla porque nos parece importantísimo. Primero que nada, hay un plan estatal de desarrollo de Guanajuato 2040. Hay que recordar que Miguel Márquez hizo un gran evento con este plan, presentando lo que sería el seguimiento con Eduardo Sojo, exactamente. Algo que trabajó incluso también y puso a marcha esforzada a trabajar Horacio Guerrero Horta, que también duró algún tiempo en Iplanej. Bueno, este trabajo conjunto lo llamaron Plan de Desarrollo de Guanajuato 2040. Y los empresarios dicen de manera textual, lejos estamos de la visión contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040. De que en Guanajuato ciudadanía y visitantes transiten con plena confianza en las autoridades que deben prevenir, procurar, administrar justicia y más lejos de que se abatan los índices delictivos. Con tristeza vemos la incapacidad del gobierno estatal, de los gobiernos municipales de Irapuato, Celaya y Salamanca para solucionar este grave problema de inseguridad que aqueja nuestra entidad desde hace varios años y que en los últimos meses ha cobrado un alto número de víctimas, entre otras, de servidores públicos, de cuerpos policíacos y de ciudadanos inocentes. Hoy vemos que no han cumplido con su responsabilidad, mientras el ciudadano no ha dejado de cumplir con la suya. Aquí hay una parte importante, quisiera nada más puntualizar eso. Servidores públicos, ¿no? En mi mero, Jorge Gómez de Celaya, regidor, dirigente del PRI, fue asesinado en plena luz del día. Mejor que se refieren a los policías también, ¿no? Los ataques en Salamanca, por supuesto. En Salamanca es donde se ha concentrado el mayor número de ataques, concretamente contra elementos de la policía estatal y policía municipal y los de la policía vial hace más de una semana. El caso de las víctimas colaterales también es importante. Policías levantados en Arapuato y Celaya. Exactamente. O los bien encontrados en fosas. Víctimas colaterales. Y las desapariciones de jóvenes en Celaya. También es algo que está representando una crisis. La familia completa de la que no se ha encontrado su paradero. A esto se le suma, y creo que cuando hablan de los ciudadanos han cumplido con su responsabilidad, creo que tiene que ver también con estos fideicomisos que han estado solicitando en el gobierno. Pagamos impuestos. Ya los fideicomisos son adicionales, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde ellos se corresponsabilizaron en algún momento. Hay que recordar que Miguel Márquez los llamó y dijo, vamos a armar un fideicomiso, no nos quedemos nada más en la crítica, hagamos la propuesta. Les pidió que también metieran su dinerito para fortalecer las policías. Lo que es inviable, porque a ver, Márquez se gastó 280 millones de pesos en comprar un terreno para financiarle a seis meses, eso es ahora, porque antes se los pensaba regalar a un grupo empresarial potentísimo como es el Pachuca, económicamente hablando. ¿Por qué los ciudadanos tienen que poner más? Ya pagan impuestos. Fue una actitud que se criticó mucho, y el exdirigente del Consejo Coronado Empresarial era entonces, lo recordamos bien, Gustavo Gurayet Rand, perteneciente a la Cana Sintra, fue muy crítico en ese aspecto, dijo, no veo por qué tengamos que poner más dinero si nosotros ya pagamos impuestos. Nosotros estamos haciendo un trabajo ya de colaboración con ellos, tratando de monitorear dónde está el problema. Pero bueno, finalmente algunos se dieron, muchos de estos grupos empresariales se dieron para hacer esos fideicomisos. Y pues bueno, no han visto ellos resultados, y creo que ahí es el primer reclamo. Mencionan, es notoria la falta de inteligencia y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, ya sea para prevenir el delito, para procurar justicia, y los pobres resultados en la impartición de justicia que se traduce en impunidad. Aquí hay una parte importantísima. Central. Central. La polémica que vivió Osorio Chong con Miguel Márquez. Osorio Chong ya como candidato plurinominal al Senado, Miguel Márquez acababa de reclamar a la Secretaría de Gobernación que no había refuerzos y que no estaban viendo con atingencia lo que estaba ocurriendo en Guanajuato, que él se había cansado de pedir ayuda. Osorio Chong contestándole que él nunca le reclamó. Cuando él estaba en Segop, Miguel Márquez nunca le reclamó nada, que incluso lo felicitó por el refuerzo que estaban haciendo. Y bueno, ha habido diversos desencuentros y polémicas en ese sentido. Pero creo que el hecho que le da una ilustración más fidedigna de lo que ocurre con esa polémica es el enfrentamiento que hubo entre policías de Celaya y agentes de la gendarmería. Apenas el sábado pasado. Esta semana, esta semana, la semana pasada. Bueno, creo que esa es una ilustración, un botón de muestra perfecto y que además trataron de ocultar. Que creo que esa es la parte también sintomática. Esto lo vamos a ver repetitivo. Y luego se meten al tema electoral. Muy bien, pues, lo hacen correctamente. De manera muy política, dicen. En estos tiempos de renovación de poderes, en donde elegiremos a quienes ejercerán el poder público en los próximos años, vale reflexionar lo que ustedes, nuestros representantes populares, deben realizar cotidianamente hasta el último día de su mandato para que su actuar responda a las necesidades de sus electores y sea en su beneficio. Yo creo que ahí hacen una carambola de dos bandas responsabilizando a quienes pretenden el poder público, pero también a los que van a dejarlo. Y creo que... A ver, Irapuato, Salamanca, reelección. Ahí te están hablando a candidatos que son alcaldes con licencia. Sí, que están buscando permanecer. Y yo creo que también algunos que van tirando la toalla. Y creo que dos son muy particulares. El caso de Ramón Lemus y el caso de Miguel Márquez. Porque los dos, de manera consistente, han dicho. Yo ya hice lo que me tocaba. Hice ya todo lo que tenía que hacer. En el caso de Ramón Lemus, de plano, ya se ha quedado sin respuestas posibles cuando ocurren este tipo de situaciones. Ejecuciones, desapariciones, e incluso el propio enfrentamiento que tuvo con la gendarmería su propia policía. Él no tuvo realmente más explicaciones. Aceptó que había ocurrido. Pero hasta ahí se quedó la explicación oficial. Continúan. Hoy los guanajuatenses y las organizaciones libres que hemos formado les exigimos afrontar el problema de la inseguridad con decisión y firmeza. No vale argumentar que los tiempos electorales impiden la acción o que esto o aquel delito no me corresponde. Por el contrario, el cumplimiento del deber y el cumplimiento de sus promesas de campaña es un buen argumento para volver a tener la confianza de los electores. Creo que hay una parte importante. No dejemos de lado que tanto Irapuato, Celaya y Salamanca están gobernados por el PAN. Y el gobierno estatal. Subrayería la frase, les exigimos afrontar el problema de la inseguridad. Es una parte central. Bueno, Lesplegado sigue. Es otra cuarta. Hay un párrafo adicional, mira, importante. Es insólito el deslinde de la autoridad cuando dice que no le competen asuntos de seguridad cuando los ciudadanos de Celaya, Irapuato y Salamanca gritan a auxilio y apoyo inmediato. Ese yo le destacaría también. Es importante. No entendemos la falta de colaboración entre servidores de los distintos órdenes de gobierno, federación del Estado y del municipio. Y de ahí la urgencia de un trabajo coordinado, una estrategia común y operaciones inteligentes en el ámbito de sus responsabilidades para tener resultados en el corto plazo. No le compran la versión a Miguel Márquez de la descoordinación o del abandono de la federación. Y de ahí, pues ya, hacen ellos señalamientos muy concretos. Uno de ellos, lo que mencionaba Edi Domínguez en su enlace telefónico sobre la instalación del cuartel de la policía militar, el programa Escudo, las acciones de seguridad pública del Estado, no han dado resultados. Y esa es la parte en la que toca muy de manera importante al gobierno de Miguel Márquez. Y, pues bueno, ahí cierran finalmente con una, diría yo, una reflexión. Hacen también un llamado al gobierno federal para apoyar a Guanajuato, pero también para revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales en esta polémica que hay sobre la composición de aquel artículo 19 sobre la prisión preventiva, las medidas cautelares, este tipo de circunstancias que han alegado, han alimentado este ambiente de inseguridad. Pero creo que queda clarísimo, digo, son organizaciones que le tocan en la médula, son de una relación directa con el gobierno de Miguel Márquez y yo te pondría por lo pronto la Asociación de Parques Industriales Privados de Guanajuato. Una asociación que fue creada a solicitud del gobierno convocó a los instaladores de parques industriales para formarse, entonces, digo, no diría yo, es una organización oficialista, pero sí fue promovida, sí fue promovida por el propio gobierno para que se conformara en un organismo precisamente para revisar las circunstancias. Pro Irapuato, Empresarios Unidos hace un conglomerado de importantes empresarios en Irapuato, poderosos, digo, en el sentido de tener una buena extensión de empresas en esta zona, en Irapuato, Salamanca y Celaya, y pues bueno, de ahí se agregaron capítulos como Amexme y Coparmex, que son cámaras industriales, que evidentemente tienen una relación con el Consejo Coordinador Empresarial a nivel estatal en los diferentes capítulos que hay en Guanajuato. entonces, es de verdad de llamar la atención, pareciera pues que ya hay gotas que derraman o varias gotas que han derramado el vaso y este desplegado valveresir se publicó desde el día de ayer en diarios de circulación local en Zalaya, en Salamanca y en Irapuato. Así es. Bueno, el reclamo se vuelve político, ¿no? Sí, el reclamo por la inseguridad y no es por parte de los candidatos, es por parte de Sociedad Civil Organizada. Bueno, no ha habido respuesta el gobernador Márquez no ha dicho nada de esto, el secretario de Seguridad tampoco. Vamos a ver, hoy tenían un evento en Guanajuato Capital, vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Y no en Valdeanay ayer ofreció seguridad, Diego, si no se está refiriendo al tema también ya un poco más allá de la frase que puede sonar solamente retórica del golpe. Suelta algunos datos, algunas decisiones que él tomaría de ser electo. Me parece que todavía sin ningún sentido, todavía no entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo. Creo que hasta ahora y creo que también ese llamado a los candidatos es importante decirlo, a las promesas de fortalecer la infraestructura y las policías se queda muy corto en solución frente a la diversidad de problemas que estamos enfrentando y lo que están consignando precisamente los empresarios es eso. Quienes detentan el poder público, quienes ya lo tienen, tienen que tomar el tema con mucha mayor seriedad. Muy bien. Bueno, parece que no vamos a poder enlazar a Gaby. Sí, se le debe haber complicado. Teníamos noticias de que hay problemas en Villagrán, también los tenemos que confirmar antes de informarlo abiertamente. Se hablaba de un posible bloqueo que ya ocurrió hace dos o tres semanas en la Panamericana y también en un viernes. Sí, síntomas ya muy graves. Bloqueos de pobladores de la zona. Sobre reclamos de actuaciones arbitrarias de las policías estatales. Para perseguir delincuentes. Policía ministerial y policía estatal. Antes de cualquier cosa, tendrán la información ustedes publicada en cuanto logremos confirmar esto. Pero por el momento dejamos aquí, Javier, el tema. Hoy el tema de la inseguridad no es tanto hechos, bueno, sí se trata de un hecho, pero no de violencia, sino la respuesta de un grupo de empresarios a través de un desplegado público pues con un tono enérgico pidiéndole a los políticos que se pongan a trabajar y que les cumplan o que les han ofrecido. Estaremos atentos a esto la próxima semana también. Los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Arnoldo Cuellar, de parte también de Javier Bravo. Buenas tardes. Que nos disfruten en el Mundial. Aquí nos vemos el próximo lunes a las 13 horas, ya cada vez más cerca de la fecha del primero de julio. Descansen y hasta el lunes.